muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo obra oración con todas y todos ustedes para las naciones del mundo el día de hoy realizando oración por una relación familiar un padre que a petición de su hija la hija nos ha solicitado realizar oración por su padre padre que está algo sumergido en los vicios realmente hay un fenómeno de escape no hay un fenómeno en este hombre espiritual de deseo de escapar hay un fenómeno espiritual en este hombre estar totalmente minimizado hay un fenómeno espiritual en este hombre sentir que ha tenido grandes pérdidas en su vida y frente a esto nos toca agarrar la fuerza el vínculo el escudo de fortaleza que es la oración una oración para que ya los ángeles comienzan comiencen realmente a dirigir lo que es su mirada hacia este hombre para que este hombre pueda resurgir para que este hombre realmente pueda renacer y su hija pueda sentirse mucho más dichosa la dama que ha realizado esta solicitud es una dama que lamentablemente también está atravesando una situación en la cual su pareja tiene una situación difícil y sin querer su pareja está reflejando las dificultades personales en la relación en la relación de ellos dos entonces hoy amigas amigos nos toca realizar obra de meditación por esta dama y oración por supuesto sobre todo obra de oración por la dama y por supuesto por el padre la dama porque es una dama que está prácticamente entre dos hombres sumergida entre dos hombres que realmente los dos están desanimados entonces más que nunca es necesario realizar obra de oración por la dama y por el papá de la dama para que sus relaciones con el favor de Dios para que sus relaciones con el favor de los ángeles puedan mejorar realmente vamos a comenzar a realizar obra de oración por esta dama el día de hoy te damos gracias porque nos permite dar oración de gracia realizar oración de gracia para una dama que realmente es una dama de gran luz en su corazón te damos gracias a padre celestial porque el día de hoy nos permite realizar obra de oración por una dama que realmente merece lo mejor en su vida es una dama de mucho brillo de mucha inteligencia personal y verdaderamente merece lo mejor para su vida padre celestial te damos gracias por nuestras vidas padre celestial te pedimos hoy por la bendición para esta dama padre celestial te pedimos hoy que sigas iluminando la vida de esta dama padre celestial en esta oración padre e hija estamos pidiendo especialmente por esta hija por esta dama que realmente quiere ver a su padre exitoso estamos pidiendo por esta dama que quiere ver a su padre que realmente sea un hombre de triunfo que quiere ver a su padre que sea un hombre de éxito que quiere ver que con su padre tienen buenas relaciones interpersonales que quiere verse realmente con su padre llena de dicha llena de armonía, llena de entusiasmo, llena de alegría padre celestial te pedimos esta noche por esta dama que cada día nos acompañe en el supercham padre celestial te pedimos esta noche por esta dama que cada día nos acompaña con su presencia en el canal nos bendice con la luz de su corazón es una dama muy bendecida y se merece lo mejor te pedimos padre celestial que siga sembrando en ella esa voluntad te pedimos padre celestial que siga sembrando en ella esa fuerza personal para avanzar te pedimos padre celestial que siga sembrando en esta dama ese poder y esa voluntad para que ella cada día sienta deseos ser mejor te pedimos padre celestial para que realmente esta dama cada día pueda avanzar con paso seguro y luz en sus pies te pedimos padre celestial por esta dama para que cada día sus manos puedan ser poder el reflejo de tu poder y tu luz aquí en la tierra amén vamos ahora amigas amigos a realizar obra de oración por el padre por el padre de esta dama padre celestial el día de hoy llegamos ante ti en este nivel tan alto a hacer realizar a realizar obra de oración de gracia ante ti te vamos a pedir en esta noche bendecida padre celestial que nos ilumines para realizar obra de oración por un hombre que siente que ha perdido muchas cosas en la vida te pedimos esta noche ante ti padre celestial que nos ilumines para realizar oración por un hombre que siente que ha perdido prácticamente todo en su vida te pedimos padre celestial que esta noche nos ilumines para realizar oración por un hombre que se siente en la desdicha te pedimos padre celestial que esta noche nos ilumines para pedir por un hombre que se siente totalmente desganado y que parte de esa oscuridad que lo está adormeciendo y que lo dirige hacia el mal camino pueda ser superada entendemos padre celestial que puede ser una oración quizás hasta de tres años porque entendemos que los caminos de la oscuridad padre celestial no son sencillos de dejarlos a un lado no son para nada sencillos entendemos padre celestial que tus caminos son estrechos pero queremos hoy padre celestial por intermediación de tus ángeles y hemos hoy llegado a hablarle a tus ángeles para pedirles en oración de gracia que realmente que verdaderamente este hombre comience a transitar bajo tus pasos venimos a pedirte padre celestial en esta obra de oración de gracia no hay nada más sublime padre celestial no hay nada más hermoso padre celestial que el acceso a la luz que tú nos permites cada día para hacer obra oración y frente a este altar de luz frente a esta bendición de luz que tú nos otorgas hoy padre celestial venimos a pedirte que vuelvas a iluminar la vida de este hombre para que realmente su hija se sienta dichosa de él amén 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 bien amigas amigos recuerden esta fue una obra de oración en la relación interpersonal entre padre e hija a petición de su hija que esperamos que con la bendición de Dios y la constancia y la perseverancia en oración semanal en estos programas oración semanales que debemos mantener firmes como mínimo semanalmente se puedan ver ya más tardar en el lapso de tres años ese giro ese giro en la vida de este hombre que requiere para vivir la vida desde la plenitud desde la alegría y dejar a un lado cualquier tipo de negatividad amén recuerden amiga amigo estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de facebook pensamiento dorado muchas gracias a todas y todos muchas bendiciones amén gracias 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 x